Buenos días, programando en Python. Voy a agregar a mi canal unos videos de programar en Python principalmente para mis alumnos de TC1028 que andan programando en Python. Hay varias opciones de ambientes para programar. Lo que estamos recomendando ahorita para ustedes es Tony. Lo pueden encontrar aquí en Tony.org. Ya lo bajé. Existe para Mac, Windows, Linux. La verdad es muy amigable. Entonces vamos a empezar a programar. Tony me va a preguntar. Pues lenguaje, pues yo voy por el inglés y el standard. Esa es la sesión. Lo que podemos hacer es vamos a abrir un archivo. Puedes guardar un archivo. Vamos a hacer un print clásico hello world. Eso es el clásico print hello world en Python. Vamos a correrlo con el botón de run. Podemos guardar archivos, abrir diferentes archivos. Hay diferentes menús aquí de clásicos de edit, undo, redo, copy, paste. Diferentes vistas. Luego vamos a revisar eso, pero no es tan importante ahorita en ese momento. Opciones para correr el programa y depurar el código. Y pues básicamente ya es todo. Hay información de manejar paquetes, pero luego vamos a ver eso en el futuro. Entonces lo voy a guardar. Y lo voy a guardar sobre la versión que ya lo tengo. Porque yo creo que es lo mismo. Podemos ver unos detalles aquí en el shell. Eso es donde va la salida de nuestro programa. Si vamos a imprimir algo, no va a imprimir aquí. Lo va a imprimir en una pantalla con una ventana que aparece. Va a aparecer aquí abajo en la salida. También podemos ver que ese ambiente que yo tengo tiene Python 3.8.3. Tal vez el tuyo es diferente, pero aquí vamos. Entonces voy a hacer run por F5 o con el botón de run. Y así, tal cual. Va en Premiere Hello World. No es muy complicado. Voy a abrir un programa un poco más grande. Squares. Eso muestra unos detalles más de Python. Aquí tengo un comentario para mi función. Empieza con tres. comillas sencillos. Termina con tres comillas sencillos. Un definición de un función. Un parámetro. Podemos notar que Python usa espacios para alineación de código. No está usando los brackets como C, C++, Java y otros lenguajes. Y usa los dos puntos para demarcar un bloque de código. La función tiene un bloque de código. El bloque de código contiene un for. Eso es un formato de for usando rangos en Python. Y para hacer un ciclo. Y al dentro del for tenemos un imprimir. Y print imprime tres cosas separado por los comillas. Por si mejoro mi estilo con espacios ahí. Aquí abajo tenemos el programa principal. Lo que es el programa principal en Python es código que no está al dentro de ninguna función. Entonces, el bloque principal de un archivo, si vamos a correr ese archivo, es que empieza realmente aquí. Y vamos a ver detalles cuando estamos usando el depredador que realmente lea desde arriba. Encuentra que es un función. Ok. Declaramos un función. Excelente. Y empezamos a hacer nuestro programa. Voy a imprimir esto. Voy a pedir una entrada. Y eso es un parámetro al input que solamente es como un premier. Eso es lo que va a imprimir. Y va a esperar que el usuario tecle algo. Lo va a guardar ese variable de input. En Python input siempre regresa un valor string. Las funciones siempre regresan algo. En ese caso regresa un string. Pero Ken dice que eso no regresa algo. Es algo especial que es nada. Y luego input es un string. Entonces, lo vamos a convertir entero. Eso es un cast. Y voy a guardar la max value. Yo sé que podemos combinar eso en una línea. Pero prefiero separarlo para cuestiones de enseñar cada operación separado. Y voy a hacer una llamada y usar mi función ya predefinido. Y lo voy a pasar ese max value. Ese max value. Ese match. Lo pasa el n. Y usa ese valor de nuestro programa principal como el n en esa función. Como una función matemática. Ahora tenemos otra variable. Y que va desde 1 hasta n más 1. Lo interesante en Python es los rangos. El 1. El primer parámetro es inclusivo. Y el segundo parámetro es exclusivo. Hay 3 tipos de maneras de hacer rangos. Con 1, 2 y 3 parámetros. Luego lo van a ver. Y luego voy a imprimir los valores. Lo voy a correr. Run. Vamos a poner 5. Está esperando esa entrada aquí en el input. 5. Y imprimir unos 1 squared is 1, 2 squared is 4, 9, 16, 20. Así de fácil. No es muy complicado. Yo recomiendo instalar a Tony para su uso de Python en mi clase. Y cualquier pregunta la puedo poner ahí abajo en los comentarios. Y sugerencias bienvenidos también. Gracias y excelente día.